El Indio Rojas Y bueno, se fue dando todo de a poco Habría que buscar un espacio Para poder mostrar algunas cosas Y bueno, arrancamos con la Peña Que para nosotros la Peña es especial Para la familia la Peña es súper especial Entonces arrancamos con la Peña En el Quincho de Anizacate En el pueblo donde nosotros vivimos Así que hermoso, hermoso Bueno, y estuviste también grabando un videoclip O sea que ya tenés Peña Ya tenés próximas fechas que ahora me vas a contar El disco que está por salir y un videoclip Sí, sí, el videoclip fue especial Porque me fui A la casa de mi viejo A Marca Borrada A pasar unos días, a acompañarlo a él Y me fui con un par de amigos De allá de Aguaray Con Juancito Y nos pusimos a hacer imágenes A grabar porque yo la chacarera Ya la había grabado Y es una chacarera que dice Muchas cosas de donde nosotros venimos Una chacarera de Franco Barrio Nuevo Muy cierto que los goyuyos Las algarrobas suspiran Como el dialecto chaqueño Mata cocido y tortilla El 18 de diciembre Vamos a estar, digamos, como cerrando el ciclo de la Peña Del 2015 en el Quincho Con los invitados, como te decía, con los Carabajal Que va a ser un momento especial Porque es donde yo me inicié cantando Y fueron un pilar fundamental Para todo lo que me está pasando Después de compartir con Jorge Todo el tiempo El escenario Y después también Fueron apareciendo cosas Ahora trabajando En festivales que nos están llamando Para ver si yo saldría a cantar Ya como solista Y el Jorge me dice Claro, dice Indio, de una Vamos de una Así que bueno A nosotros nos llenó de alegría Porque lógicamente Estamos trabajando en el disco Estamos trabajando en la Peña Bueno, Lucio, muchas gracias por recibirnos Felicitaciones De verdad que se te ve muy contento Y con muchas ganas Y nada, te vamos a estar ahí acompañando Como siempre Buenísimo, bueno A Sinestribo Hoy que llegue acá al estudio Nos llena de alegría A mí, en la otra nota Dije yo un día que A mí Sinestribo me acompañó Desde el primer día Que yo salí como profesional cantando Y hoy Que podamos seguir con esta amistad Bueno, todo depende de la persona Del hombre que está atrás Sebastián Siempre fue Sebastián Amorena Un amigo Más allá de De la persona Que está a cargo Digamos De una compañía Y todo eso Siempre fue amigo de la familia Y a nosotros Y a mí personalmente Lo hablo por Por todo lo que me acompañó Y me llevó Durante muchos años Y recorrimos muchísimos Festivales juntos Y hoy En esta etapa nueva Que más que nada Es una continuación De todo lo que va pasando Que sigamos estando juntos Es una alegría inmensa Sinestribo Para nosotros Los folcloristas Es un espacio importante Porque no hay No hay mucho espacio Para el folclorista Entonces Que siga estando Ya es muy importante Para nosotros Y que nos siga acompañando Más aún En esta etapa En tu tiempo Porque me amanezco Pensando en los años Y que nos sigalements Y que te va a